La mañana de este viernes, el gobernador provincial de San Antonio, Mauricio Araneda, llegó hasta las oficinas del segundo juzgado de policía local de San Antonio para llevar a cabo la presentación oficial del caso de Miriam Medino, la sanantonina que se hizo conocida a través de un reportaje que la descubrió falseando variada información en su ficha de protección social. El gobernador provincial señaló que la presentación de este caso ante el juzgado de policía local responde a la necesidad de que se investigue la situación y se persigan todas las responsabilidades posibles, ya que en este caso se persigue la infracción que cometió esta mujer al falsear la información dispuesta en esta ficha. Presentamos al segundo juzgado de policía local los antecedentes correspondientes al caso de la señora Medina Albornoz, quien claramente vulneró los procesos de la ficha de protección social, falseando antecedentes, alterando los decretos de ley en que crea la ficha de protección social, el cual puede cumplir una multa de hasta 20 UTM, los cuales son cerca de 800 mil pesos, los cuales van en directo, una vez cruzada la infracción, van en directo ingreso al municipio, el cual fue en este caso engañado. El gobernador provincial destacó que ya había sostenido una reunión con el alcalde de San Antonio, Marvera, para revisar esta situación y que el edil ha tomado el tema con la seriedad que reviste y se ha iniciado el proceso de investigación interna de casos similares. El alcalde tiene una disposición que me parece muy importante, que creo que cuando las cosas se hacen bien hay que destacarlas, yo creo que en este caso el alcalde ha dispuesto los procesos internos, nos reunimos con todo su equipo de la Dideco y el encargado de la ficha de protección social acá y por supuesto se va a hacer una investigación clara y de manera tal de que todo aquel caso que se pesquise, el propio municipio también va a poner los antecedentes ante los juzgados de policía local correspondientes para que sean sancionadas todas esas personas. En lo que refiere al nivel provincial, el gobernador ya destacó que su encargado de protección social está trabajando en el levantamiento de la información sobre los casos similares en la provincia que muy pronto este tema comenzará a dar los frutos esperados. Nosotros ya iniciamos un trabajo con el encargado del provincial de protección social que es el representante de Miguel Ángel Ahumada de manera tal de poder ir recabando y empezar unos procesos de revisión de la ficha de protección social si bien esto inicialmente no va a poder ser en su universo, va a ser aleatorio. Finalmente el gobernador recordó que a partir del próximo mes es que comenzará a operar la nueva ficha de protección social y que a partir de aquello es que mejorará mucho más el sistema y se evitarán fraudes de este tipo a través de un instrumento público y que perjudica a personas que sí necesitan este beneficio y que no pueden acceder a ellos muchas veces por la falta de escrúpulos de otros.